24 TARDE Buenas tardes con 7 minutos, último día hábil, último día del décimo mes del año comienza 24 TARDE, Valentina Reyes 21 grados en Santiago Andrés, ya llegamos a la máxima del día 21, ya es la máxima Sí, hizo frío en la mañana pero ahora recuperamos un poco de sol No se notan los 21 Sí, ¿no lo sientes? Como que está más helado Es que costó que llegaran Es verdad, ¿vamos con las imágenes del día? Vamos Fuerte sismo en la zona centro-norte del país, en Atacama se registró un 6.6 de magnitud El INE informó que la tasa de desempleo en el periodo comprendido entre julio y septiembre llegó al 8,9% El año pasado, en la misma fecha, 8%, casi un 1% superior este año Jornada histórica y de emoción en España La princesa Leonor es oficialmente heredera al trono al cumplir los 18 años Siguen las medallas para el Team Chile a una semana que finalice el evento Atención, aún quedan entradas para ver las competencias del atletismo Aquí comienza 24 TARDE Ahora Y nos vamos de inmediato hasta el centro de Santiago Donde dos carabineros frustraron a balazos Un asalto que afectaba a un padre y su hijo Vamos con toda la información en vivo junto a Sofía Carrizo Sofía, buenas tardes ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Y claro, desde ya hace un poco más de una hora que el Laboratorio Criminalística de Carabineros Al igual que el OSC9, digo, siguen trabajando en las pericias, también en las mediciones A propósito de esta balacera que ocurre aquí en la comuna de Santiago Lamentablemente se repite una salida de banco por segundo día consecutivo Donde todo este eje está completamente cercado ¿Qué es lo que se sabe de esta salida de banco? Bueno, a eso de la una de la tarde, un poco antes En realidad un padre y su hijo ingresan al banco que se encuentra justo en esta esquina Para hacer un retiro de aproximadamente 4 millones de pesos para pagar una deuda Incluso hablamos con el propio hijo Él señalaba que estaba bastante temeroso en sacar esta cantidad de dinero Pero aún así salen En ese momento fueron interceptados aproximadamente por tres sujetos De acuerdo con Carabineros en motos A quienes comienza este forcejeo con el fin de quitarle esta cantidad de dinero Ahí el mismo hijo señala que al padre lo botan A él lo intimidan con un arma de fuego Incluso lo golpean Él tenía una herida en la parte trasera de su cabeza Y también habrían disparado en al menos dos ocasiones al aire Para poder intimidarlos y poder sustraer este dinero Fue en ese mismo momento cuando aparecen dos carabineros Dos suboficiales de civiles En esta camioneta de color negro que usted está viendo en pantalla Y al momento de percatarse de esto Se bajan rápidamente Comienzan a disparar y frustran este hecho Una de estas balas alcanza la mano de uno de estos delincuentes Y el otro arranca Pero sin embargo llegó un sujeto hace un rato atrás A la ex posta central Donde se está investigando si es que estuvo involucrado En este lamentable hecho más conocido como salida de banco Tenemos declaraciones por parte de la víctima Del hijo de que sufrieron esta salida de banco Y al igual de un testigo los invito a revisar las de inmediato Vamos a pagar una cuenta en la católica Salimos del banco de Santander Lo más probable es que no hayan estado viendo Bueno, mi papá igual venía nervioso Pero en el transcurso de acá a la católica Nos abordaron unos tipos Que intentaron sacar el bolso con la plata de mi hijo El forcejeo lo botaron En ese también había más de un tipo Uno intentó disparar al aire como para que no... Y me dirigí a salvar el bolso Porque se me habían tirado Mi papá estaba botando el piso La plata es lo que más necesito ahora Porque tiene una duda que puede ser embargo de casa Es un monto de una hospitalización Cuatro Cuando se percatamos a las personas corriendo Y más disparos Ahí fue cuando fuimos a resguardarnos Porque no vamos a quedarnos mirando Y de pronto vimos al señor de la... No sé si era de la PDI O un carabinero de civil No sabría decirle Y fue cuando le dio de baja al delincuente Claro, un hecho que impacta principalmente En este punto Donde transitan un número importante de personas Principalmente a eso del mediodía Una de la tarde Pero lo dice el hijo Más que nada De que él al momento agarra este bolso Cuando están actuando personal policial Se lo pasa al padre Y el padre con el fin de evitar Que estos sujetos intenten robárselo nuevamente Corre hacia la clínica Donde tenían que pagar esta deuda En la clínica de la Católica Que queda un poco más abajo Una cuadra más abajo E incluso nos han comentado Que habría pagado esta deuda Lo hace sin constatar lesiones Sin realizar la denuncia correspondiente Porque sabemos cuando ocurre En este tipo de situaciones Se realiza un protocolo de denuncia Entre otros Tenemos declaraciones por personal policial Los invito a revisarlas de inmediato Son dos carabineros Son dos suboficiales Que se trasladan en un vehículo fiscal De carabinero Y al ver este procedimiento A la altura de calle Portugal Hacen uso de su arma de fuego Armamento fiscal Donde pueden lograr la reducción Al menos de uno de ellos Que recibió una herida de bala en su mano Y el segundo Estamos viendo su participación Pero ya llegó un segundo herido Va a estar al hospital Y estamos viendo si existe participación O no de este hecho De esa persona Claro, todavía se están realizando Los trabajos investigativos Por parte del laboratorio Criminalística Digo, de carabineros Y también el OS9 Para poder Determinar Finalmente La participación De estos dos sujetos Que uno de ellos Recordemos Se encuentra internado En la ex posta central Lamentablemente Un hecho que se repite A la misma hora Una salida de banco Aquí en la comuna de Santiago Vamos a avanzar Con más informaciones policiales De esta última jornada De estas últimas horas Y desde Santiago Nos vamos a trasladar Hacia Cerrilloso Porque miren las imágenes Un vecino Quien fue casi víctima De un portonazo Cuando fue abordado Por aproximadamente Cuatro sujetos Saca un arma Para frustrar Todo esto Esto ocurre precisamente En el pasaje Veracruz En la Villa México A eso de las ocho y media Cerca de las nueve De la noche Cuando uno de los vecinos Iba regresando A su domicilio En su camioneta Ahí también Aparecen a pie Cuatro sujetos Con la cara Descubierta Donde Lo abordan Precisamente Y el vecino A propósito De percatarse Esta situación Saca su arma La cual estaba inscrita Pero al nombre De su nieto Él no tenía autorización Para portar Esta arma Donde él realiza Estos disparos Para ahuyentar A estos delincuentes Quien finalmente Lo logra Estas personas Salen arrancando Sin embargo Estos disparos Que él percute En ese momento Al menos dos Uno Alcanza la casa De la vecina Tal frente Imagínense Esta bala Atraviesa No solamente El ventanal Sino que también Una de las paredes Alcanzando El refrigerador Y ahí finalmente Queda atrapada Nosotros hablamos Con la vecina Con la víctima Por así decirlo De esta bala loca Para poder denominarla Que ella nos mencionaba Que estaba Justo en el comedor Afortunadamente No le pasó nada Pero obviamente Vivió minutos De terror Donde escucha Este fuerte ruido Y se tira al piso Y se dirige Hacia el fondo De su vivienda Tenemos declaraciones Los invito a revisarlas De inmediato Yo estaba hablando Por teléfono Con mi hija Y viendo televisión Por suerte Estaba en ese rincón Del comedor Y de repente Siento algo espantoso Que entró Que voló Las cortinas Y ahí Dije yo Este es un balazo Muy fuerte Pero es que era Demasiado El ruido Y me arrinconé Allá al fondo Donde hay paredes Gruesas Yo estaba aterrada Yo estaba aterrada Yo me puse roja Y no podía respirar El vecino Lo habían asaltado Y que él había Se había defendido Se defendió finalmente Claro Que se había defendido Entonces que la bala Pasó directo Para la casa de mi mamá Percutó dos disparos Uno de ellos Dio en el domicilio De al frente No sabe si fue Producto de su arma O producto del armamento Que tenían los delincuentes El auto No es un auto de lujo Es un auto Antiguo Y bueno Lamentablemente Su reacción Fue Defender su vida Porque al final Eso es lo que uno está haciendo Hoy en día La inseguridad Es tremenda La tenencia De esta arma Estaba inscrita A nombre de su nieto Motivo por el cual Él estaría cometiendo También el delito De la tenencia O porte ilegal De arma de fuego Motivo por el cual El hecho fue puesto En conocimiento Al ministerio público Claro Un arma Tal como lo menciona Carabineros Es ilegal Debido a esta tenencia De esta arma Por lo que él A pesar de que Este vecino De la comuna De cerrellos Intentó defenderse Aún así Fue detenido Por utilizar Esta misma Sin embargo Fue apercibido Y con situación Al juzgado De todas formas Un hecho que Decían los vecinos Ya los tienen superados Los delitos Que han ocurrido En esa villa Y que lamentablemente Ha ido empeorando Con el paso De el tiempo Y lamentablemente También estos sujetos Que si bien arrancan No hay de momentos Detenidos Nosotros obviamente Nos vamos a quedar Con la imagen Aquí en la comuna De Santiago A propósito De esta salida De banco Que tal como yo Les comentaba En un principio Se repite por día Consecutivo En esta comuna Donde todavía Se realizan Los trabajos Por parte De la Bocar Y también De los S9 Donde mantiene Al menos cercado Este punto Con el tránsito Completamente Interrumpido Vale Andrés Sofía Carrizo Con la información Del momento Y en el centro De Santiago Muchas gracias Y buenas tardes Continuamos Con otros temas De la contingencia Un fuerte sismo Se registró En la zona centro Norte De nuestro país Incluso Se sintió Aquí en la capital El temblor 6.6 De magnitud Tuvo epicentro A 42 kilómetros Al suroeste De Huasco Región de Atacama Tras el movimiento Telúrico Se generaron rodados En las rutas Vamos con Yerco Ábalos Que tiene los detalles De lo que ocurrió En el norte Del país ¿Cómo estás Yerco? ¿Qué tal? Yerco, buenas tardes Valentina, Andrés ¿Cómo están? Buenas tardes Los saludamos Desde la región de Atacama Estamos precisamente 20 grados acá En Huasco Nos conectamos Para mostrarles Las diversas imágenes Que durante esta mañana Hemos podido recopilar Para mostrárselas a ustedes También de este fuerte sismo 6.6 Paralelamente Junto a Daniela Pizarro Les vamos a dar Una ventana De la imagen En vivo De lo que está ocurriendo Precisamente Acá estamos en la costanera Una de las preocupaciones Precisamente Tiene que ver Con la cota 30 Sobre todo En las localidades Mascosteñas En las comunas Mascosteñas Cuando ocurren Este tipo de terremotos Porque así nos decía La gente Que conversamos Hoy día Durante la mañana Con ellos acá Sobre la percepción De hecho Por ahí aparecía El dato histórico 101 años Se van a cumplir El próximo 10 de noviembre De un fuerte sismo 8.5 8.6 En 1922 Nos decía hace un rato El comandante De bomberos Sismo de hoy Que fue 6.6 Y que se registró En esta zona Del país El movimiento telúrico Que se extendió Por varios minutos Y que el epicentro Se ubicó A una profundidad De 38 kilómetros Por lo mismo La percepción Fue bastante alta Un largo sismo Que se registró Esta mañana Lo podíamos apreciar También en videos Que nos llegaron Desde las provincias De Huasco Acá en Atacama El Quilimarí Y Chuapa También en la región De Coquimbo En otras regiones Del país Este movimiento telúrico Que comenzó A las 9.33 horas Y se extendió Por varios minutos De acuerdo Al Centro Sismológico Nacional Tuvo una magnitud De 6.6 Y su epicentro Se ubicó A 42,26 kilómetros Del suroeste De Huasco Lugar donde nos encontramos A esta hora En vivo Con la imagen De Daniela Pizarro Y también Con las imágenes Que hemos podido Nosotros recibir Durante esta mañana Acá en la región De Atacama Una profundidad De 46.1 kilómetros Parte de lo que Pudimos conversar Con algunos De los lugareños Ambiente también De lo que hemos Podido captar En estas últimas horas Lo compartimos con ustedes Con bastante nerviosismo Porque fue muy fuerte Así que Ahí Viniendo a retirar A mi hijo Yo vine a retirar A mi hijo Porque igual Fue fuerte el temblor Entonces Como estábamos solos Fui a retirar a mi sobrino Y ahora vengo a retirar A mi hijo Se cayeron mis cosas Porque como estamos En arena Estamos al lado De la playa Así que Fue muy difícil Sintió Como de Como la tierra Demasiado fuerte Y nosotros salimos Arrancando por todos los lados Porque era demasiado Muy fuerte Fuerte sismo En la región De Atacama Que también se percibió En la región De Coquimbo Nosotros veníamos Desde La Serena Nos encontramos Con diversos rodados En la ruta 5 Nos decían también En la comuna de Freirina En Vallenar Alto del Carmen En la cuesta Pajonales Aguada Tongó Y también en el sector De Los Bronces Información que Durante esta mañana Y claro Se debe a los taludes Estos rodados Los cortes En Los Cerros Y el otro tema La cota 30 Que tiene que ver Con los 30 metros Sobre el nivel del mar Y la conciencia De construir Sobre esa altura Sobre todo En estas comunas Que están Con el borde costero Conversamos un rato Con el director Del Centro Sismológico Nacional Don Sergio Barrientos Doctor en Ciencias De la Tierra De la Universidad de California Otros detalles Nos cuenta más Es un sismo De magnitud 6.6 Que se ha sentido Bastante fuerte En la región Aledaña Circundante Ubicado Bajo el fondo marino Es Principalmente Y dada la profundidad Que tiene el sismo Lo entendemos Inicialmente Como Parte Del proceso De sustrucción De la placa de Nazca Que está Penetrando bajo La placa sudamericana Y el contacto Entre ambas Es donde ocurre Este sismo Entonces Si el sistema Pablo Muchas gracias Muchas gracias Por la información Desde el norte Chico Un abrazo A la distancia Buenas tardes Jirko Ya nos dimos vuelta Rápidamente La magia de la televisión Vamos a hablar de economía Valentina Reyes Vamos a hablar de Un indicador Que debe ser Junto con el costo De la vida Que es el desempleo De los más sensibles Sin lugar a dudas Pero lamentablemente Las cifras Aunque son mejores Que el trimestre anterior Si marcan El estancamiento Que se está viendo En el mercado laboral En nuestro país Vamos a revisar La primera gráfica Que hemos preparado Números entregados Hoy día tempranito A las 9 de la mañana Por el Instituto Nacional De Estadísticas Ahí está 8,9% El desempleo Julio-Septiembre Estamos hablando Que aquí comprende Buena parte del invierno Donde generalmente Se generan Las mayores cifras De desocupación En nuestro país El empleo Es estacional Y generalmente En el invierno Hay sectores como el agro Como el turismo Y otros que generan Menos espacios de trabajo Y esta es la comparativa Que nos hace Hacer Tener la señal De que No es una buena noticia No es una buena noticia El año pasado A esta misma fecha Estábamos cercanos A un 8% Ahora 8,9% Casi un 1% superior Hay que comparar El mismo trimestre Con el mismo trimestre Del año pasado No hay que comparar Con el anterior No, con el mismo Del año pasado Con el factor invierno Exactamente Donde se genera Menos trabajo 8% Y mira Un décimo incremento Anual De la desocupación Lamentablemente En nuestro país Y los datos Que les vamos a mostrar A continuación Bien reflejan Lo que está sucediendo Vamos con La siguiente gráfica Mira acá 882 mil Desocupados Hoy día En Chile 14,2% más Que hace un año Muchísimo Muchísimo más Estas son personas Que están buscando trabajo Y no lo encuentran No sé por ejemplo No se cuentan Como desocupados Por ejemplo Mujeres que han debido Salir del mercado laboral Quisieran trabajar Pero por cuidado De terceros por ejemplo No pueden buscar trabajo Y tienen que estar Fuera de la fuerza laboral Ellos no son considerados Desocupados Si los sumas Esta cifra podría ser Muy superior 14,2% Desocupados Crecen durante Los últimos 12 meses Y vamos con el siguiente dato Se acerca la diferencia Entre hombres y mujeres Lo decíamos también En la medición anterior 8,7% El desempleo de los hombres 9,2% De las mujeres Y uno dice Claro Buena noticia para las mujeres Se acerca más Al desempleo de los hombres Por ahí no más Porque vemos también Que el crecimiento Del mercado informal De trabajo De las mujeres También que hace con fuerza Y ese es un trabajo Con menos protección Sí O sea Puede ser vender Tu emprendimiento De manera informal Pero ahí no cotizas No hay protección de salud No hay protección social De pensiones Claro Hay muchos elementos Que hacen que el trabajo Sea más precario Y un último dato En cuanto a la ocupación Durante los últimos 12 meses En los sectores Donde más crece Comercio 4,8% Administración pública Que no es solamente el gobierno Aquí están fuerzas armadas Municipalidades El tema que También Realmente Lo que se busca Es que el empleo Que tiene que crecer con fuerza Es el asalariado privado Es decir Con contrato Y en el sector privado No tanto En el sector público Y también el sector salud Que creció casi un 10% ¿Qué es lo que dicen los expertos Respecto a estas débiles cifras Que está marcando el mercado Del empleo? Pasemos a revisar Una de las principales razones Para este aumento Es la escasa creación De nuevos puestos de trabajo En este sentido Recordemos que el último trimestre Del año Históricamente Es un periodo Donde se activa Fuertemente el comercio Este año No estamos viendo Una activación tan fuerte En este rubro Por lo tanto La creación De puestos de trabajo Asociado a esto Es bastante menor Esto significa 882 mil personas Sin trabajo 120 mil más Que hace 12 meses atrás Es muy difícil Que esto Mejore a fin de año Si es que no Generamos buenas políticas Pro inversión Se ve de forma positiva Sin embargo Tenemos aún Importantes desafíos En materia de empleo Por eso Estamos en un proceso De recuperación De la economía Y con ello también En una mejora En el mercado laboral Ojalá que venga Una mejora En el mercado laboral Pero uno conversa Con varios expertos Y lamentablemente Se ve un estancamiento No solamente En la cantidad De empleos Que se generan Sino también En la calidad De empleos Que se generan Mucho empleo Que no tiene Como decías tú No tiene contrato Mucho empleo informal Mucho empleo De más bajo sueldo Lamentable noticia Pero por época del año Ahora que viene el verano Deberíamos tener más empleos Ahora comienza a reactivarse La próxima semana Te prometo que vamos a tener datos Por ejemplo De empleos temporales Que comienzan a activarse Mira Falta por recuperar Si nos comparamos Pre-pandemia Aquí hay que preguntarse Por el nivel de ocupación ¿Cuántas de las personas Que están en edad de trabajar Trabajan efectivamente? Y para recuperar Ese mismo porcentaje De ocupación Que teníamos Previo a la pandemia Que es cercano al 58% Hoy día tenemos cerca Un 55% Falta por recuperar Casi medio millón de empleos 450 mil empleos Recuerda incluso A cifras de la católica Esos empleos Los podríamos recuperar Recién en tres años Al nivel de recuperación De empleo Que está teniendo Nuestra economía Por eso Que el ritmo Lamentablemente no es positivo Y vamos con Los siguientes números ¿Cuáles son las regiones Donde hay mayor desempleo? ¿Por qué? Porque el comentario económico Era si es que en esta medición No íbamos a acercar Al 10% Las terminas dos dígitos No Afortunadamente Quedamos lejos Y afortunadamente Parece que no vamos a llegar A los dos dígitos Pero ya hay regiones Como Coquimbo 11.2% El Niuble 10% Que ya están en dos dígitos Y el Maule 9.6% Y en la última gráfica Les voy a reseñar Lo que sucede Con el mercado informal Que también es una buena noticia Porque se alejan Los malos auguros De que podríamos superar Por ejemplo El 30% De mercado informal 26.7% De informalidad Muy inferior A la misma época Del año pasado El mismo periodo Una de cada cuatro trabajadores En nuestro país Es informal Es una noticia Menos mala Si nos comparamos Con otros países De la zona Perú tiene un 70% Bolivia Superior Colombia También por ahí El mercado informal Afortunadamente En nuestro país Todavía Es bajo Y se ha mantenido bajo Y los últimos datos Que les vamos a contar ¿Cuánto creció? Y aquí es lo que preocupa Lo que yo te decía antes ¿Cuánto creció El mercado informal? Hombres versus mujeres En hombres apenas un 0,1% El caso de las mujeres Casi 10 veces superior ¿Por qué? Porque muchas mujeres Salen a buscar empleo Como decías tú Muchas veces los empleos No tienen la suficiente Flexibilidad Para mujeres Que lamentablemente Hoy día En nuestra economía Se les sigue cargando El cuidado De niños El cuidado De adultos mayores Y tienen que ir Al empleo informal Muchas veces Que les da Meyor flexibilidad Para el manejo de horarios Para el manejo Para cuidar los hijos Y eso se ve reflejado En el crecimiento Del mercado informal Una alerta entonces Para la creación De trabajo Femenino Andrés Vamos a una pausa ¿Te parece? Pausa Y a la vuelta Los Panamericanos Vamos con ello Santiago 2023 Dos de la tarde Con 36 minutos Volvemos con La fiebre panamericana Valentina Reyes Está con todo El atletismo Tenis de mesa Tenemos medallas de oro Andrés Tenis de mesa En vivo Tenis de mesa Ayer Lucas Nervi Notable Volvió el dorado A nuestro país Y el decatlón Santiago Ford Cubano A vecindad Nuestro país Segunda cantidad de años Que está liderando Falta de dos problemas Vamos a seguir pendientes Entonces Este cubano Sí Tremenda historia ¿Con quién conectamos hoy? Con nuestro Roberto Cuevas ¿Con quién más? Que está ahí Listo Esperándonos Nuestro experto en decatlón Garrocha Y todo tipo de menesteres ¿Cómo le va? ¿Cómo estás Roberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo están chiquillos? Aquí Enfermos de deporte todavía Con los paramericanos Santiago 2023 Y enfermos de alegría también Porque por fin cayó la sexta Medalla dorada Para el Team Chile No había costado muchísimo Habíamos rozado muchas veces Ese oro Que se había hecho bastante esquivo Consiguiendo algunas platas Pero lo cierto es que ayer Lucas Nervi Desde el Estadio Nacional Entregó una alegría Pero gigante 22 años Para el lanzador de disco Que con una marca De 63 Y 39 centímetros Entregó La sexta medalla de oro Para el Team Chile De inmediato Lo caltapultó Con ese lanzamiento Como el mejor De su prueba Y Tras Conseguir Esa marca Y que ninguno De los participantes Se acercara Al menos A esos registros El chileno Se quedaba entonces Con la medalla dorada Para saludar Para festejar Para ir a la tribuna A abrazar A su entrenadora A su entrenador Digo Y a toda su gente Quienes estaban Muy satisfechos Muy contentos Con el desempeño De Lucas Nervi Que lo entregó Pero todo Tan contento Tan emocionado Estaba Que así nos atendió Una vez finalizada La competencia En el micrófono Y en la cámara De Juan Carlos Al halcón Ahí En el estadio Nacional Reacciones De Lucas Nervi Feliz Emocionado Se logró Así que no Increíble Increíble Obviamente No Muy feliz Muy feliz La verdad Sigo Sigo Con la Con la Emoción De la competencia Entonces Increíble Poder estar En la casa Oye ¿Y cuesta el aire Por qué? Por la emoción Por la emoción Todavía no Termino de procesar Yo creo que lo voy a procesar En harto tiempo más Y si no lo proceso Es parte del camino Entonces Estoy que me desmayo Aparte Estoy que me desmayo A mí me gusta Ser producto nacional Por eso Yo he seguido Con mi entrenador Que es chileno Y por eso Vamos a seguir acá Y vamos a dejar a Chile En lo más alto Cada vez que podamos Desde el cuarto lanzamiento Está terrible Acalambrado Y sé que puedo lanzar más Sé que puedo lanzar más Entonces está todavía Así la gana Me gusta irme con tarea Para la casa Me gusta irme con el oro Y voy a seguir entrenando Todo lo que pueda Para llegar a Como dije Llegar a Chile A lo más alto Estoy feliz de estar Con mi familia Allá atrás Todavía no lo voy a abrazar Lo siento a todos Ahí Ya quiero compartir Todo lo que fue De la medalla Así que Ahora El verano Entrenar fuerte Para lograr los juegos Y seguir Seguir entrenando Para que Lo mismo que digo Para dejar a Chile En lo más alto Cada vez que pueda Ahí está entonces La emoción De Lucas Nervi Tras conseguir ese oro Pero lo más Simbólico de todo Es que El tipo es Muy pero muy sencillo Con sus 22 años Con un oro Colgado en Su cuello Y entregándole Esa alegría Maravillosa A toda la gente Que se acercó Al Estadio Nacional Para arrancar Con el atletismo Y también Todo un país Muy pero muy expectantes El tipo Se fue acá Del Nacional Y tomó el metro Imágenes Que revisamos De inmediato Así se fue Para su hogar Junto Con todos En el carro Del metro Quienes lo reconocieron Y le dieron Por supuesto Un aplauso cerrado Unos vítores Más que merecidos Para Lucas Nervi Nuestro medallista De oro En el lanzamiento De disco Compartió Con toda la gente Su emoción Le mostró A todo el mundo Que es medallista De oro En estos Panamericanos Santiago 20-23 Ahí en el metro Junto Con toda esa gente Que se sorprendió De ver Al gran Lucas Nervi Reciente ganador De la medalla dorada En el lanzamiento De disco Vamos ahora Con El Dani Linares Sí pues Está acá el Dani Linares Buscando Viendo Qué está pasando Sí Hay filas Con una fila tremenda Aquí en el Fiu Fest ¿Dónde estás ubicado? No es para verme a mí No es para hablar conmigo Ni verme a mí Es para estar con él Con Fiu Que está aquí En su lugar El Fiu Fest Que acompaña Las actividades De los Juegos Panamericanos Con una fila Que ya se cortó De hecho Llegó tanta gente Que en un momento Dijeron Hasta aquí nomás La fila Porque la verdad Que La demanda Por estar con Fiu Es muy alta Sobre todo De los más pequeños Pero es amigo de todos Fiu De los más grandes De los más chicos Y está animando También la tarde Aquí en el Parque Estadio Nacional A la espera De que Se suba al escenario Congreso Que será la banda Que va a animar Durante la tarde Todas las competencias Que se van a dar Particularmente En el Coliseo Del Estadio Nacional Donde se desarrolla El atletismo Donde ustedes Como bien comentaba Lucas Nervi Y se alzó Con esa medalla De oro Tan esquiva Para el Team Chile Durante la semana pasada Hubo varias pilares De por medio Sin embargo Fue con el lanzamiento Del disco Que se consiguió Esa medalla De oro Pero para acompañar Ese tipo de proezas Para estar ahí Todavía hay chances Hay opciones De poder conseguir Entradas Particularmente Para el atletismo Así que Atención ahí Con las entradas Para el atletismo Porque Van a estar Y están disponibles En las oficinas Respecto a poder conseguir Para esa Esa en particular Aunque hay algunas Que todavía tienen Un pequeño saldo Para eso Hay que simplemente Ir y probar En la boletería Para tener la opción Imágenes De fotografías Con fío Que ya están Cerradas Cerradas aquí ¿No? Usted es la última No Aquí está el último Muy bien Afortunado Es el último Muchas gracias ¿Cómo la has pasado? Super bien De primera vez Que vengo para acá Y la raja la verdad Está bueno Mira Por acá ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola ¿Ustedes a sacar la foto ¿O él? Las dos Las dos Muy bien Vamos a ver Ya les va a tocar Aquí hay muy poquito Y después de ellos Se acaba al menos La presencia de Fiu Aquí tenemos la siguiente En la foto Vamos Que la fotógrafa aquí No le puede temblar la mano Saludamos por supuesto Con el pajarito De siete colores Que ha sido protagonista De esta actividad De hecho bueno Ella Ella tiene el suyo propio ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Qué te parece verlo Tan grande? Bueno el tuyo Igual es grande Igual es grande ¿Te gusta? Sí Qué bueno Qué bueno Por acá Hola ¿Cómo estás? Disfrutando de un heladito ¿Viste alguna competencia? ¿Algún deporte? Sí Vamos a ver Atletismo Y ahora la foto ¿Te la sacaste o no? No toca ya No te voy a quitar el puesto Que quedan los últimos Así que Para que vayan ahí a la foto A acercarse Con Fiu ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo te ha ido? Bien Un fuerte aplauso para Fiu Que se tomó la foto Se va Fiu Se retira Fiu Se va nomás Como un rockstar Oye Como un rockstar Mira Saliendo Lo vamos siguiendo Como un rockstar ¿A dónde irá Fiu? Vamos a develar el misterio No Mira todos los niños Que lo siguen Lo acompañan En su recorrido Les hablaba antes De las entradas Hay disponibles Para la de Dima En particular De hecho Hoy Desde la organización De este gran evento deportivo Han señalado que Las entradas están Simplemente que las personas Que las compraron No están viniendo A los recintos deportivos Y hay otro Punto en particular Que tiene que ver Con las entradas Que se otorgan A las empresas Sponsors Que son parte de este evento Que no la están ocupando De hecho Decía el director ejecutivo De la corporación Que se ha comunicado Vía correo electrónico Con cada una de esas empresas Para que En el caso de que no ocupen Esas entradas Que no hagan los eventos Que pueden hacer Por el hecho de ser Empresas participadoras Le avisen a la organización Para poder liberar Esos tickets Y así se ha hecho Durante estos días Afortunadamente Con algunas personas Que han podido acceder A los eventos Pero por ejemplo Ayer De la gente Que tenía comprado Para el atletismo Un 40% De las personas Que tenía su ticket No vino Así que Hay ahí Un grupo de entradas Que lamentablemente No se están utilizando Pero que todavía Están disponibles Pero hay que ir A buscar A la repesca Particularmente A las tiendas Puntos de venta Aquí en el estadio nacional En Grecia O los que ya están Acá adentro Aquí en el Fiu Fest También hay un puesto Para comprar entradas Para otras disciplinas Sobre todo esta semana Que se definen varias Roberto Así es Poco a poco Poco a poco Hemos ido Ilusionando Con el Decathlon Comenzó compitiendo Los 110 vallas Donde se quedó Con el primer lugar A lograr 14 y 58 segundos Una de las 10 especialidades Que tiene que completar Santiago Ford Que está En la primera posición Restando aún Dos competencias Posteriormente De ganar Las vallas Lanzamiento de disco Donde finalizó En la segunda posición Con 49 metros Y 6 centímetros Y la jornada matinal La finalizó Con el salto Con Garrocha Que usted también Está apreciando Y que logró Su mejor récord personal Con 4 metros Y 20 centímetros Tremenda actuación De Ford Por la tarde Le queda El lanzamiento De jabalina A las 19.30 Y para finalizar Con los 1500 metros A las 20.30 Está primero Segundo Y tercero Están los norteamericanos A la casa De el chileno Ford Y vamos ahora Con el tenis de mesa Porque Paulina Vega Cayó en octavo de final Ante la estadounidense Annie Wong Por 4 a 0 Sin embargo Tiene chances De medalla Porque sigue compitiendo El doble femenino Con Daniela Ortega En semifinales Que enfrentará A la pareja De Estados Unidos Ahí está entonces La derrota de Vega Pero que todavía Hay ilusión En el doble femenino Que competirá Que competirá En un ratito más Y vea esto Lo que pasa Con el tenis de mesa Masculino Con Nicolás Burgos Que sigue imparable Al vencer al brasileño Víctor Ixi Por 4 a 1 Ahora el nacional Ahora el nacional Se medirá Ante el canadiense Eugene Wang A las 17.30 horas Así que ahí estamos Con Burgos Muy metido Con Nicolás Para seguir soñando A ver si pueden caer Las medallas doradas Que tras lo acontecido Con Lucas Nervi Quedamos Pero muy Pero muy ilusionados En lo que está haciendo El Team Chile En estos Panamericanos Santiago 20-23 muchachos Si Roberto Hoy día quedamos Como tú decías Concentrados en la suerte Del gran Santiago Ford Y también hoy día Impresionante Si no me equivoco Roberto Son las finales De los 100 metros planos Hoy día en la tarde 100 100 masculino Y 100 femenino Así que estar muy atentos En la pantalla De Televisión Nacional de Chile Y todas sus plataformas Señor Cuevas Que le vaya muy bien Gracias Roberto Cuídense Oye me gustó Lo del Fuse Fest ¿Te gustó? Un fenómeno Fuse No fui a esta altura De un artista Ya no Dime que llegó para quedarse Ah ya los Panamericanos Ha sido un descubrimiento De los Panamericanos Bueno llegó con los Panamericanos Ya A una pausa Última pausa Sí Volvemos Vamos al exterior Los argentinos Se han encontrado Con largas filas Para cargar combustible Cuando la creciente demanda Superó a la oferta Sumado al aumento De la demanda Muchos argentinos Fueron en masa Las bensineras Ante el miedo De una eventual devaluación Tras las elecciones Del 22 de octubre Lo que finalmente No ocurrió Las gasolineras El viernes El viernes El viernes ya me habían informado De que no teníamos combustible Y nada Sensaciones Es complicado Trabajar así Bueno no es solamente La falta de nafta Es toda una situación Generalizada Y es parte De esta campaña Del miedo Que nos imponen Me había contado Un amigo ayer Que tenía un coche Que allá En flores No conseguían Hasta Pero pensé Que era mentira Salió hoy yo A laburar Y bueno Es la verdad La princesa Leonor Juró lealtad A la constitución De España Formalizando su rol Como heredera Al trono En su cumpleaños Número 18 Junto a sus familias El rey Felipe VI La reina Leticia Su hermana Sofía Leonor de Borbón Llegó al congreso Para jurar Sobre la misma constitución La que lo hizo su padre Hace 37 años El juramento Pavimenta el camino Para que algún día Se convierta en reina Y jefa De estado de España Las ausencias Más notables Fueron la del rey Emérito Juan Carlos I La reina Sofía Quienes solo estarán presentes En la celebración privada Del cumpleaños De Leonor En las afueras de Madrid Después del juramento La princesa Pronunció su discurso Desde el Palacio Real Donde prometió Una entrega Sin condiciones A los españoles Escuchemos Desde hoy A todos los españoles A quienes serviré Con todo En todo momento Con respeto y lealtad No hay mayor orgullo En este día tan importante Que voy a recordar Siempre con emoción Les pido que confíen en mí Como yo tengo puesta Toda mi confianza En el futuro De nuestra nación En el futuro de España Y ahí de Leonor A los Panamericanos Cerramos esta 24 de tarde Con todo lo que tenemos dispuesto A través de la pantalla De Televisión Nacional Chile Toda la tarde Todo el día Vemos el tenis de mesa En imágenes en vivo La dupla chilena Versus Brasil Si no me equivoco Andrés Y Andrés Tú tienes la agenda De la tarde Donde el atletismo Es protagonista Es protagonista La sorte de Santiago Ford En el decatlón Lo hemos visto Le quedan dos pruebas Va liderando esa prueba Y también Le quedan dos de las diez pruebas Y también los cien de estos planos Van a las finales masculinas Y familias Todo el atletismo Durante toda la tarde Y todos los deportes De los Panamericanos Toda la tarde Todo el día En la pantalla De la televisión pública Inmediatamente continuamos Con este partido De tenis de mesa Ahí que enfrente a Chile Vamos a verlo Ya Nos dejamos Chao, chao Que estén bien Que les vaya bien